al presidente Jaime Roldós Aguilera con aquella frase histórica referente a la necesidad de inaugurar la justicia. Algo que todavía es una deuda acá en el país. 9 con 33 minutos, ya estamos saludando a esta hora a nuestro siguiente invitado, claro que sí, el abogado Carlos Luis Sánchez. ¿Qué le parece, abogado, si arranca usted este diálogo con nuestro invitado? Con mucho gusto, Carlos Luis, ¿cómo te va? Por favor, activa tu micrófono que ya veo que has dejado de manejar, ya te has puesto en el puesto de conductor, ya he evitado la sanción, está bien. Ahora sí me escuchas. Ahora sí, buenos días, un gusto siempre estar con ustedes aquí, un placer poder conversar de los temas de actualidad, la administración de justicia y todo aquello. Con mucho gusto, avias corpus, los abogados nos enseñaron en la facultad, es traer el cuerpo a presencia, se dice que históricamente el primer avias corpus se presentó para Jesucristo cuando se pide que se traiga a presencia de Pilatos al reo y se lo traen a Jesús y a Barrabás. Es un hecho histórico que se lo trae como una cita histórica, pero formalmente nace mucho después. El avias corpus, muchos años atrás, era simplemente de exclusiva instancia de los alcaldes. Después la constitución transformó un recurso garantista y lo puso de sujeto ejecutor de este recurso a los jueces de garantías constitucionales. Pero hay algo que se han olvidado y es el punto de mi pregunta, el tema de la jurisdicción, porque resulta que lo puede aplicar, como fue en casos pasados, un juez que nada tiene que ver con la jurisdicción de donde está el reo, muy lejano geográficamente a donde está cuando usted sabe que las reglas por las cuales un juez debe actuar, una de ellas, es tener jurisdicción. ¿Le parece que hay que rever este tema para que sea el juez de garantías constitucionales del lugar donde se encuentra detenido el reo el que aplique este tipo de medidas? Buenos días. Buenos días. Este es un tema por demás interesante. Para quienes nos escuchan, la jurisdicción es la medida en que se distribuye la competencia. Juris dictio, su raíz etimológica, se colige de su raíz etimológica. Juris, derecho, dictio, decir. Es la facultad de decir lo que es el derecho. Y esta se distribuye, esta jurisdicción se distribuye en razón de varios criterios. El criterio más, el primer criterio, el más importante, es el criterio del lugar, de la territorialidad. Y efectivamente es competente, en principio, quien el juez del lugar donde se comete el hecho. Eso es en materia penal. Pero en materia constitucional es competente el juez del lugar donde se produce la vulneración o donde existe la inminencia de la vulneración. Ahora, esa regla efectivamente admite excepciones, porque en este ambiente neoconstitucionalista en el que se desarrolla el derecho actualmente y específicamente en el país, existen reglas que llevan el pleno ejercicio de las garantías y de los derechos hacia aplicaciones de cuestiones como estas. Entonces, por ejemplo, es competente el juez de garantías, en este caso constitucionales, el juez constitucional del lugar donde se produce la vulneración o donde ésta produzca sus efectos. Ahora, esto no se trata, creo yo, de reformas de ley o de restricciones que deban hacerse a través de la legislatura. Ahora, se trata, como siempre, de una crisis humana, de una crisis moral, porque se valieron de las distintas reglas para fijar la competencia. En este caso hubieron dos criterios de especialidad. En primer lugar, ya que la persona privada de su libertad, y creo que nos estamos refiriendo en primer lugar al caso de Jorge Glass, se encontraba en fase de ejecución de su sentencia, el juez competente, para conocer lo que tenga que ver con relación a la misma, es el juez de garantías penitenciarias. Primera cosa. En segundo lugar, se creó toda una estrategia que parece haber sido, digo parece porque no me consta, parece haber sido consensuada con el legitimado pasivo, con el demandado, con el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Su Libertad. ¿Por qué? Porque el punto de partida para que quien pueda proponer la acción sea un tercero, cualquiera, en este caso una señorita pedido Malavé, que reside en Manglar Alto, es precisamente que no se pudo, entre comillas, determinar dónde se encontraba privado de su libertad Jorge Glass. ¿Y esto cómo ocurrió? Ocurrió detrás de un traslado que se produjo como consecuencia de los desmanes que se produjeron en la Tacunga. Entonces fue en ese preciso momento, cuando sabían que no estaba en la Tacunga, cuando presentaron la acción en el domicilio de esta señorita, alegando que la vulneración se producía en su domicilio. ¿Por qué? Porque la preocupación, porque me imagino la fundamentación viene alrededor de que es partidaria del movimiento político y todo aquello. Entonces, esta forma fraudulenta, desleal, por decirlo menos, en la que se presentó la acción, es completamente legal. Desafortunadamente, o mejor dicho, afortunadamente, la forma en que se administra justicia implica que hay personas, seres humanos, de carne y hueso, frente a la judicatura, que pueden notar estos ejercicios desleales y que pueden ponerle un freno a estas cuestiones. Desafortunadamente, quien estuvo al frente de esto, aparentemente, también lo digo porque no me consta, aparentemente consensuado desde antes, dejó pasar estas zapadas, dejó pasar estas estrategias ajenas al derecho, y le dio paso a una acción que, para el que originalmente no hubiera sido competente, le dio paso a una alegación frente a una indefensión por parte del Estado, porque el Estado se allanó. Y, mire, yo he visto acciones de habeas corpus, he patrocinado numerosas acciones de habeas corpus, y yo no puedo aparecer con un certificado particular diciendo que mi cliente está enfermo, y el juez me tiene que creer, aunque así lo dice la jurisprudencia de la Corte Constitucional, por si acaso. Pero jamás me he enfrentado a ninguna institución pública que se allane a lo que yo digo, y que diga alegremente, sobre la salud del procesado, no tenemos nada que decir. ¿Eso qué quiere decir? Porque en materia constitucional, por jurisprudencia constitucional, la carga de la prueba se le traslada al demandado. Eso quiere decir que yo alego algo, y si el demandado no lo contradice, se entiende que es cierto. El juez también vio esto, y el juez también pudo y debió, creo yo, exigir una valoración actual, una valoración realizada por entidades públicas, el Ministerio de Salud Pública, para comparar la valoración privada con la valoración realizada a través de las instituciones del Estado. No lo hizo, y en menos de unas pocas horas le dio su libertad, para que luego, en la cara de todos, este hombre se burle del país, salga más peinado y mejor vestido que entró, haga un recorrido por todas las carreteras del país hasta llegar a un mítico político y dar un encendido discurso político. Eso que, obviamente, es completamente ajeno al estado de salud que supuestamente estaba sufriendo. Entonces, la verdad es que la ciudadanía está harta, no hay confianza en la Administración de Justicia. Ya han suspendido a estos jueces temporales, no sé si al juez del caso de Jorge Glass, pero a los otros dos jueces que han trascendido por otorgar estos avias corpus, ya los han suspendido. Pero llama también mucho la atención que justamente son jueces temporales y que tras haber hecho lo que hicieron, fueron suspendidos. Todo parece acordado. Realmente, ya la confianza en el país, la confianza en la Administración de Justicia se pierde. Continúa, Javier Cegarra, desde la cabina anexa aquí. Gracias, abogado Cepeda y abogado, buenos días. La verdad es que a veces uno, yo lo he dicho en algunas ocasiones y lo voy a reiterar, ya uno se siente asqueado de esta situación, porque desde el punto de vista jurídico es inconcebible que ocurran cosas como estas. La pregunta es, ¿se debe reformar profundamente la función judicial? Bueno, sí. Y mire que durante el correísmo se habló de una reforma a la estructura judicial. Se promocionó mucho, se construyeron unidades judiciales, se votó a mucha gente de la judicatura, a muchos jueces que hoy han vuelto, por cierto. Y se incorporó a gente nueva. Este proceso, que nos engañó a todos, incorporó a un montón de gente que no estaba preparada para administrar justicia. Hoy estamos pagando las consecuencias de esta farsa. En su momento, la Administración de Justicia se dedicaba exclusivamente a los temas de trascendencia política. Y claro, como el Consejo de la Judicatura estaba en el poder del gobierno de turno, un gobierno autócrata, un gobierno autoritario, no había ningún problema, o no parecía haber ningún problema, porque además los medios de comunicación no podían reportar las novedades que se presentaban a la Administración de Justicia. Y a una vez que el modelo se hizo insostenible, las unidades judiciales enormes, se quedaron sin recursos humanos y materiales, el poder político autoritario pasó de manos a este gobierno de transición que fue Lenín Moreno, y ahora a un gobierno que ha tomado la postura completamente distinta a lo que era el gobierno correísta. Es decir, yo no meto las manos en la justicia, que pase lo que tenga que pasar. Realmente, realmente estamos en manos de funcionarios, obviamente no todos, pero muchos corruptos y que hacen lo que les da la gana. Hoy en día el servicio judicial que brinda un abogado a sus clientes realmente está revestido de una incertidumbre. Yo no sé qué decirle, qué anticiparle a un cliente cuando me trae un caso, porque no sé con qué locura irá a salir un juez frente a un caso. Yo creo que lo peor que existe en nuestra Administración de Justicia es la falta de uniformidad. Un juez decide una cosa y otro juez decide otra cosa distinta frente al mismo escenario. Y esto ha pasado también con estos dichosos aviascorpus. A mí me han negado aviascorpus para un caso específico de una mujer que estaba enferma con cáncer. Frente a esta evidencia, lo que resolvió una sala de la Corte Provincial de Justicia del Guayas en su momento fue que debía el Servicio Nacional de Atención Integral garantizarle su salud, su atención en salud, y punto, y que se quede presa. Y nunca, obviamente, le garantizaron absolutamente nada. Si no hay salud en la calle, mucho menos hay salud en las cárceles. Créame que es un fenómeno. Y ojo que por ahí va todo, ¿ah? Si usted se da cuenta, el objeto común o el fundamento común de las acciones de aviascorpus por las cuales han ido saliendo de la cárcel estas personas recientemente y seguirán saliendo es la salud. ¿Qué tal si el gobierno, en vez de sentarse a perder el tiempo, redactar una cartita ridícula que no tiene ningún fundamento ni sustento legal, lo cual es preocupante, porque las más altas autoridades del país son las que redactaron esa carta y desconocen lo más elemental, ¿qué tal si en vez de hacer esto se dedican de inmediato y con la urgencia que se requiere a brindar atención y salud en las cárceles? Así no habrá respuesta, así no habrá la excusa para que estos aviascorpus se sigan presentando, porque al final del día hay que ser justos. Es verdad que hay mucha gente enferma en las cárceles y es verdad que hay mucho maltrato en las cárceles y que sus vidas corren peligro. Eso no es mentira, eso es cierto, pero ciertas personas que sí tienen acceso al poder político, al poder económico, son las que se benefician de estas garantías y el resto de la ciudadanía, la gente pobre, la gente que no puede acceder a la administración de justicia no se beneficia, se mueren a veces. Es increíble. Es increíble, es terrible. Es increíble. El ejemplo que usted pone es, créame que para cerrar el sistema judicial en este país, porque hay casos que sí realmente ameritan el aviascorpus para casos específicos, pero como usted bien señalaba, sale el ex vicepresidente elegantemente vestido, recorre las calles bien peinado con arete y no pasa nada. Y en otras personas o en otros casos que realmente lo requieren no se aplica como se tiene que aplicar. Y hay autoridades de la función judicial que, como bien señala usted, piden a la Corte Constitucional y la respuesta que le da la Corte Constitucional es un par de cachetadas por no saber jurídicamente cómo dirigirse o qué es lo que significa ese organismo. Alberto Quintana sigue con la entrevista en el panel. Gracias, gracias, Javier. A ver, abogado, vale la pena no ir poniendo algunas cositas que se han dado como reacciones ya, ¿no? Porque más temprano incluso transmitimos todo el contexto de lo que decía el doctor Alí Lozada, el titular de la Corte Constitucional, ¿no? A manera de reacciones, en el enlace semanal el presidente dijo a las ocho de la mañana, refiriéndose a la respuesta a la Corte Constitucional, decía el primero mandatario, ojalá puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos, refiriéndose a la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia y Consejo de la Judicatura. Ojalá puedan dialogar y ponerse de acuerdo entre ellos y ver si el tema es un fallo de la Corte que no está claro o los jueces están abusando de este mecanismo, es lo que decía más temprano el presidente. Esta temática también mereció una reacción de Fausto Murillo, el presidente de la Judicatura. Él le ha señalado sobre el tema que la Corte Constitucional en este pronunciamiento no ha dicho nada. Allí deberíamos actuar de oficio para darle respuesta a la ciudadanía, ¿no? Y traigo esto a colación porque precisamente usted manifestaba algo que hemos venido sosteniendo nosotros. Es necesario que haya una respuesta contundente del Estado a esta situación de indefección en que nos encontramos los ecuatorianos. El Estado, con una respuesta potente, integral, al unísono, debe de salir al frente para contrarrestar todas estas acciones de las organizaciones vinculadas al crimen organizado transnacional. Pero vemos esta división de opiniones, ¿no? El representante de una entidad dice una cosa, hay otro pronunciamiento, ¿por dónde, desde su punto de vista, deberíamos buscar ese mecanismo que permita tener esa respuesta integral y potente, abogado? A ver, yo estoy completamente de acuerdo con el criterio del presidente de la Corte Constitucional. Este comunicado que han elaborado el presidente de la República, la fiscal general del Estado, el presidente del Consejo de la Judicatura y otras autoridades relevantes del país, le pretende endilgar a la Corte Constitucional competencias que no tiene. El habeas corpus es una garantía jurisdiccional prevenida por la Constitución de la República del Ecuador y desarrollada por la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. La Constitución de la República del Ecuador no puede ser ni interpretada ni puede ser reformada por la Corte Constitucional. De ninguna manera. El habeas corpus existe y debe seguir existiendo, por si acaso. Y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional desarrolla la forma en que se puede implementar esta garantía, pero esa facultad es privativa de la Asamblea Nacional. Es decir, es la Asamblea la que tiene que debatir si es que existe alguna norma que piensan que debe ser reformada. Pero repito, no existen problemas en la ley. Nuestra ley es perfecta, nuestra Constitución es perfecta. El problema es humano. El problema es de valoración de jueces. Ustedes han visto desfilar unos personajes desde esta mujer que embriagada o drogada salió grabándose a sí misma gritando exacerbada de que quería demostrar su poder a estas jueces de todo tipo similares a esas conductas que son los jueces que se han metido a la Administración de Justicia del país. Ese filtro no funcionó. Para mí y para muchos aparentemente habrían ingresado por cuota política, por compadrajo hasta por corrupción. Ajá. Eso es lo que hay que reparar. Se habla de una evaluación de los jueces de la Corte Constitucional y esa evaluación produce una Corte Constitucional bastante razonable con la que podemos o no estar de acuerdo pero que sus decisiones son motivadas y que atienden a las necesidades urgentes del país. Abogado. Esta evaluación en la Corte Nacional está en pleno proceso y no termina de ocurrir y que se va a decir de los jueces ordinarios que es donde ocurren este tipo de problemas. Yo creo que lo que urge es que esta evaluación de jueces continúe y termine y que los jueces que son los que administran justicia sean quienes deben estar y que los que no deben estar salgan pero urgente. De alguna manera el pronunciamiento que hace ayer el ex titular el expresidente de la Corte Constitucional el doctor Hernán Salgado va en esa línea el problema indudablemente decía es que no se está aplicando bien la jurisprudencia de la Corte Constitucional o sea es un tema que cada quien interpreta de acuerdo hasta a sus convicciones filosóficas ideológicas o políticas o intereses que van de la mano con cada una de estas aristas ¿no? Por ahí yo creo que va el asunto ayer lo manifestaba él porque hay quienes quieren endilgarle justamente a aquella sentencia de marzo del año pasado el 2021 de la Corte Constitucional los males en la aplicación del avias corpus pero más bien vemos que el tema pasa es precisamente por esto la calidad de jueces que tenemos ya usted ha mencionado vea que ya nos estábamos olvidando hasta de la jueza super poderosa ¿no? Hay que ver hay que ver tantas cosas y revisar tantos aspectos de estos abogado queremos agradecerle muchísimo por estos minutos y esperemos que lo que decíamos hace un momento esa deuda que hay acá en el país con lo que mencionaba el presidente Jaime Roldó Aguilera hace 43 años ¿no? la necesidad de integrar la justicia en el país que realmente se cumpla se cumpla ¿no? para tranquilidad de todos los ecuatorianos Sí muchas gracias por el espacio solo quiero concluir haciendo dos propuestas positivas la primera la hizo el presidente de la corte constitucional y con ella coincido esta propuesta de retomar la evaluación de jueces y cambiar a los jueces que no sirven y dejar a los que sirven lo otro es inmediatamente crear los juzgados constitucionales las unidades judiciales especializadas en materia constitucional para que ya no sean y ojo esta casualidad siempre son jueces de la niñez o jueces de familia los que terminan resolviendo medidas cautelares y acciones constitucionales de importancia y finalmente que la publicidad de las audiencias sea como corresponde que todos podamos tener acceso a una audiencia pública de una fundamentación de un recurso constitucional que quede grabada para que todos podamos ver luego o en vivo qué dijo el Estado qué dijo el accionante y qué resolvió el juez y no nos enteremos solamente por la opinión de la prensa Ok Abogado muchísimas gracias Carlos Luis Sánchez dándonos sus puntos de vista en torno a estos temas que son de gran importancia nacional muchísimas gracias que tenga un excelente